Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Historias Impactantes con su amigo, el cadaquín, cadaquinero. El día de hoy me encuentro aquí en las oficinas de la Protección Federal, en lo que es Ecatepec, Estado de México. Y es que están solicitando personal, aquí hay trabajo, aquí hay buenas oportunidades para desempeñarse. Vamos a leer los requisitos, vamos a leer todos los documentos que se necesiten. Presten mucha atención. Protección Federal Dice, Protección Federal, perfil guardia, requisitos 18 hasta 65 años, escolaridad mínima, secundaria terminada, estatura sin calzado, mujeres 1.50, hombres 1.60, cartilla del servicio militar liberada, hombres no estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, disponibilidad para viajar, no tener tatuajes visibles, disponibilidad para, disponibilidad permanente para cambio de residencia al interior de la República Mexicana, documentación, ahí están los documentos, acta de nacimiento, comprobante de último grado de estudios, comprobante de domicilio, cartilla del servicio militar, currículo con fotografía, registro federal del contribuyentes, RFC, CURP, dos referencias, ahí podemos leer el sueldo neto mensual, protección federal, prima vacuacional, licencia de maternidad y paternidad, crecimiento y desarrollo profesional, vales de despensa, seguro de protección, médica por riesgo, certificaciones, bióticos cubiertos y seguridad. O sea, aquí están contratando, amigos, es aquí el edificio, allá están las oficinas, allá está la entrada, allá se forma uno, amigos, aquí en la vía Morelos, o también dice que los trámites de reclutamiento y selección son gratuitos, aquí uno puede hacer su preregistro, ahí puede uno marcar, y miren, aquí está la dirección exacta, sale, amigos. Para una mayor referencia y para que puedan llegar con facilidad, aquí se encuentra lo que es la estación del Metrobús Clínica 93, este Metrobús viene de Indios Verdes, o también viene de Tecamac, y además al lado se encuentra lo que es la Plaza Pabellón de Catepec, amigos. Y como información adicional, pues los horarios de atención son de lunes a viernes, de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Yo ya fui a preguntar, yo ya solicité informes, si me dieron este tríptico, amigos. Ahí uno lleva sus documentos, ahí uno lleva todo, pues los requisitos que aquí están solicitando. Así que, amigos, vamos a alistarnos todos, vamos a trabajar en la protección federal. Compartan este video con más personas, con personas que creen que les puede interesar, o ustedes mismos, amigos, si están interesados. Gracias por su atención, cuídenseme mucho, bye, bye.